Yo no te estaba buscando, bebé Pero cuando coincidimos, bebé Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté Que tú querías y yo también Me entré botellas de rosé Nos fuimos calentando Mi mamá me escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico, Dios mío Luego me dijo que le guste yo Y el conmigo que le quiere tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico, Dios mío Ay Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Ay, Dios mío, qué rico Él me jaló y me dijo, ven pa' acá Yo le dije lento y me hizo Yo sé que lo noto y no pude visitar Dejar de mirarlo y me hizo Él me invitó a salir a bailar Un perreíto de ese bien anormal Cuando me fui, él me mandó a buscar Y yo no pude no decirle que no Él me escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Y luego me dijo, le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Ay, Dios mío, qué rico Él me invitó a salir a bailar Un perreíto de ese bien anormal Cuando me fui, él me mandó a buscar Y yo no pude no decirle que no No pude no decirle que no No pude no decirle que no Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Él me escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ya no te estaba buscando, ve, pero cuando coincidimos, bebé Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté Que tú querías y yo también Entre botellas de rosé Lo fuimos calentando Mami escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Luego me dijo que le guste yo Y conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Ay, Dios mío, qué rico Él me jaló y me dijo, ven pa' acá Yo le dije lento y me hizo Yo sé que lo noto y no pude visitar Dejar de mirarlo y me hizo Él me invitó a salir a bailar Un perreíto de ese bien anormal Cuando me fui, él me mandó a buscar Y yo no pude, no, decirle que no Mami escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Luego me dijo, le guste yo Y conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Ay, Dios mío, qué rico Él me invitó a salir a bailar Un perreíto de ese bien anormal Cuando me fui, él me mandó a buscar Y yo no pude, no, decirle que no No pude, no, decirle que no No pude, no, decirle que no Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Mami escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Luego me dijo, que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Yo no te estaba buscando, eh Pero cuando coincidimos, bebé Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté Que tú querías y yo también Me entrego botellas de rosé Lo fuimos calentando Mami escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Luego me dijo, que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Ay, Dios mío, qué rico Él me jaló y me dijo, ven pa' acá Yo le dije lento y me hizo Yo sé que lo noto y no pude evitar Dejar de mirarlo y me hizo Él me invitó a salir a bailar Un perreíto de ese bien anormal Cuando me fui, él me mandó a buscar Y yo no pude no decirle que no Él me escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Y luego me dijo, le gusté yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Él me invitó a salir a bailar Un perreíto de ese bien anormal Cuando me fui, él me mandó a buscar Y yo no pude no decirle que no No pude no decirle que no No pude no decirle que no Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Él me escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Y luego me dijo, que le gusté yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Yo no te estaba buscando, babe Pero cuando coincidimos, bebé Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté Que tú querías y yo también Me entre botellas de rosé Lo fuimos calentando Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Y luego me dijo, que le gusté yo Y conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Ay, Dios mío, qué rico Él me jaló y me dijo, ven pa' acá Yo le dije lento y me ido Yo sé que lo noto y no pude evitar Dejar de mirarlo y me hizo Ay, Dios mío, qué rico Ay, Dios mío, qué rico Ay, Dios mío, qué rico Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias.